Modalidad de básquet 3x3 se tomó Berquenco. Una nueva modalidad de baloncesto se está jugando y practicando en todo el mundo. Por lo mismo, la entidad de esta escolar de Berquenco organizó un torneo de básquetbol 3x3. El torneo se disputó en el gimnasio municipal, en el que participaron 8 equipos de varones y 6 de damas. El elenco local en varones cayó en semifinales frente al representante de Temuco por un punto. En damas, en tanto, también no lograron superar las semifinales, quedando ambos elencos en tercer lugar. Pero más allá de los resultados, para los organizadores fue una buena experiencia, ya que hubo muchos equipos participantes y generó un gran atractivo para el público. Por lo mismo, se tiene contemplado repetir el evento durante el presente año. Cabe destacar que el básquetbol 3x3 se juega un tiempo de 10 minutos, con solo 12 segundos de posesión por equipo, lo que lo hace un juego ágil y dinámico. Este torneo fue de carácter oficial, por lo que todos los participantes sumaron puntaje en el ranking oficial FIBA a nivel mundial de esa modalidad.